Recordad chicos que siempre que os guste mi contenido podéis dejarme un super gracias aquí en YouTube con la cantidad que deseéis y el mensaje que más os guste. Y siempre que dejéis un super gracias intentaré agradecerlo en el siguiente vídeo. Jägger en billar. Capcan se tiró por foso. Otro aquí. Me cago en la puta. Today, it's gonna be the day. It's gonna be the day, it's gonna be the day. It's gonna be the day, it's gonna be the day. Matenlo por favor que yo te voy a parecer super low. Es que me ha escuchado con los alambres y no se guía, tío. Es que me puede, me puede ir el trollero. El Oryx. El Oryx por abajo, dando paseo. Dragón, dragón, vuelvané a dragón, vuelvané a dragón, vuelvané a dragón. Vale, muerta, muerta, muerta. Otro más conmigo pegado aquí. ¿Ves? Aquí aparece que hay un bug, pero no hay un bug, tío. ¿Dónde están? Madre de Cristo, qué mal va. A 1500, no 2000. Que da aguantado. ¿Señor? Porque estas son las Founder Edition, luego cada ensambradora, puedo subir el precio, ¿no? Este bug ya, esto ya me supera Hacer rappel, hacer rappel Yo juraría que va a salir Hay uno abajo del todo Lo escuché, corre ¿Qué cojones? No, 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 no tan buena, pero hey Sí, ya buena, ya buena La metiste en un libro, es una señal, hay que leer Bueno, hostia, está cobrado Si, si yo entro por aquí Afuera, mano Que valor Creo que una señal, me ha puesto Eh, ha dicho garage, ¿no? Yeah, yeah, está corriendo Oh my God Oh my God, no te pierdas Un aire, cerrada a la izquierda Ahora me ha tirado, si puede ir a rotación Plantando el otro Qué bueno eres Nice aim, guarde ¿Puedo hacer un poco de ruido? Es en mí, es en mí Qué perra, tío, está escondido en las caderas de rojas, tío Drope uno Ay, Mewel Me fumo un porro Me fumo un porro Te lo hace, bro, te lo hace Está en punto, Mewel Va a plantarla a tu derecha, ¿vale? Y de tu izquierda Me ha roto la Lili Y sin, y sin Planting, planting ¿Dónde? Creo que donde está la barra sin romper No No, todo lo vio, ahora Freezer, 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 muy low, muy low Un tiro, un tiro Plantando, ping, ping 3 Deja de plantar Está todo adierto Hermano Y peármelo, por favor Todo Te ha roto la Lili Te ha roto la Lili Te ha roto la Lili Te ha roto la Hatch, esto es Hay uno en la ventana doble esta que me pongo yo Necesito ayuda, eh, que arriba Shau, Shau, eh, eh, top, top ¿Cuál van? ¿Cuál van here? Shau Is in the top, is in the window ¿Cuál van like here, bro? Ya For the window Escudo arriba Uy, creo que se va a ver mucho Bueno, vamos a intentarlo Una vez al año no hace daño Hacer spam con una SMG, ¿no? Ahí va, spam con SMG Voy a morir Ha pasado un glass por delante de mí Hay un Maverick que le tapeo Y hay un Thermite que se me escapa ¿Cuadrado? Sí Pues ahí Al lado del cuadrado Sé lo que hay, sé lo que hay Pero no sé cómo se llega Joder, están todos los medios De la puerta de poner mapa, todo tranquilo Ponte el CPS, tío De locos Un wallbang por ahí, de gratis Hom Que le he enchufado de wallbang Gratuito Avisadme y yo os llamo, eh Hombre, si llamas a este lo agradecería yo, eh Pillamos, te llamo No te rompes, no La ventana está abierta, eh Ya había uno en la ventana Ten cuidado, mude Muerto, ¿veis? Ahí viene ¿Ves? Es que esta jugada es magistral ¿Quién es? ¿Eres maestro o qué? Otra vez un chico Te llevo un tío como Nicolai Nicolai detrás, Nicolai detrás Se ha subido por la Sí, sí Alguien me mata ¿Se ha acabado? ¿Se ha acabado? ¿Cuántos quedan, Dios? Ahora pone... Joder Ponía 3 versus 3 Y ahora pone 3 versus 4 No, tío, ¿qué es esto? Se quedan dos, creo Alá Me mata otro, tío Joder Y hace el caíte aquí abajo, bro Esto es platino Esto es platino Me voy a cagar en Dios La Maru intentando atravesar un castle Con el calcio Yo tengo un caíte aquí abajo, tío Hay gente que no sabe contar Bueno, sí, es verdad Que claro, cada uno cuenta como... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres Así a ojo Es que no me he querido jugar mucho Cinco que explota Vaya Cinco que a boom Puedes ser, cinco o seis Bueno, dos segundos más Dos segundos menos Sí, sí, sí ¿La runera? Muerta Muerta? Muerta Ay, 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 que me ven el pie Cúbreme de todo el otro lado de Twitch, por favor Sí, pero es que me están intentando disparar en un pie, bro Fíjate A mí me da gusto Cada uno tiene su problema ¡Ah, que me ve! Pero eres del lésico, del zónico y el tío ¡Ah, que está abajo! Acá mismo, la crezca Me ha acabado de matar a Walva ¿Me ha traído a la ventana? ¿No habéis puesto bandit? ¿Dónde? No, brecha, dijisteis Como si era mute Muerto el Richard, da igual Sí, muerto Tío, no he entendido la gravedad de Rainbow Switch Como una pared se puede aguantar con un píxel Porque sí, tío, porque es la moda Porque sí, tío Para hacerme el chul No sabía, tío Pero y se apaga que no está de verdad Bueno, te vas a cargar primero, eh, mi hermano ¡Suscríbete al canal!